Hoy, como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama puanca como la nieve, será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve. Un tiempo de amor, amor oscuro, que tan solo un cigarrillo de vez en cuando alumbra, ese amor que vive en penumbras, que vive en penumbras. A escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como hubo para mí. A escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo orde. A escondidas, cada tarde, te siento piel de ángel. Somos conversación predilecta, de gente que se cree perfecta. Somos de esos amores, prohibidos a menores, por ser como son. A escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como hubo para ti. A escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo orde. A escondidas, cada tarde, te siento piel de ángel. A escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi alma vibra, mi alma vibra, mi alma vibra. A escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi alma vibra. A escondidas, cada tarde, te levanta el carbón, mi alma vibra, mi alma vibra, mi alma vibra. Llegará el verano amor, llegará el amor, elria de amnbuñación de estrellas de las noches de calor. La, 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 llegará el amor, la, 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 llegará el verano Algún día besaré tu mirada y tu sonrisa bajo un cielo de cristal y entre flores sin vida y al volver a la ciudad de los estrellas recordando que en verano yo te volveré a besar llegará el verano amor, llegará el amor y los sueños largos de las noches de calor llegará el amor llegará el verano llegará el amor llegará el verano llegará el verano llegará el verano Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo Me cuesta, cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Cuando tengo frío No puedo cantar, solo puedo soñar Cuando tengo frío Tu nombre y mi guitarra conmigo está Cuando yo tengo frío Yo no puedo cantar A tu mi voz Como un hilo muy blanco Y como un pájaro de papel La dejo volar Cuando tengo frío Es como el hierro Y acurrucándome en un traje Cierro mis puños Cuando tengo frío No puedo cantar, solo puedo soñar Cuando tengo frío Cuando tengo frío Tu nombre y mi guitarra conmigo están Cuando yo tengo frío Solo puedo oír De lejos tu voz Mientras los bolsillos de mi piel Coronando un sombrero De notas violetas Cuando tengo frío Es como el hierro Y acurrucándome en un traje Cierro mis puños Cuando tengo frío No puedo cantar, solo puedo soñar Cuando tengo frío Cuando tengo frío Tu nombre y mi guitarra conmigo están Lo único que me queda Es tu nombre y mi guitarra Cuando tengo frío No puedo cantar, solo puedo soñar Cuando tengo frío Tu nombre y mi guitarra conmigo están Cuando tengo frío No quiero que el mundo sepa mi verdad Guárdate en frío No puedo cantar, solo puedo soñar No puedo cantar, solo puedo soñar Cuando tengo frío Con tu nombre en mis labios Y tu voz como un eco en mi alma Y un camino adelante Y una pena en mi espalda Yo voy sin dirección A tu llamada llevo mi amor No sé No sé dónde, dónde voy Panelo de seda Y aquel beso robado Una tarde y una historia perdida Y mi noche que nunca termina Yo voy sin dirección A tu llamada llevo mi amor No sé No sé Dónde, dónde voy Ya no sé Ya no tengo ilusión Ya no tengo ilusión La historia perdida Y mi noche que nunca termina Yo voy sin dirección A tu llamada llevo mi amor No sé No sé Dónde, dónde voy Yo voy sin dirección A tu llamada llevo mi amor No sé Dónde, dónde Yo voy sin dirección A tu llamada llevo mi amor No sé Dónde, dónde voy No sé Dónde, dónde voy Sin dirección A tu llamada llevo mi amor No sé Dónde, dónde voy Dónde, dónde voy Dónde, dónde voy No sé Dónde, dónde voy Puedo dibujar Puedo dibujar a oscuras Beso a beso Tu figura Cada rasgo de tu piel Cada línea, cada arruga Allí sombra, aquí blancura El sabor de cada poro El sabor de cada poro Se hace lágrima a mis pies Fíjate si he sido fiel Tu inspiración Tu inspiración Hizo de mí Un hombre totalmente nuevo Tu amor por mí Hizo de ti Solo un reflejo Solo un reflejo De mi credo Se hizo el silencio Entre tú y yo Te fuiste Sin contar conmigo Y como un eco del vacío Se proyecta en torno mío Cada timbre de tu voz Tu presencia inconfundible Va quemando los posibles Que conectan mi razón Cada lapso Cada lapso Cada instante Acentuada Más palpable Milímetro A milímetro El verso Se hace amor Y me fundo En tu otro yo Tu inspiración Hizo de mí Un hombre totalmente nuevo Tu amor por mí Hizo de ti Solo un reflejo Solo un reflejo De mi credo Se hizo el silencio Entre tú y yo ¡Ahhh! ¡Ahhh! Te fuiste sin contar conmigo Y con el alma entre los dientes, con la fe de un invidente, con un soplo de ansiedad. Puedo dibujar a oscuras beso a beso tu figura, cada rasgo de tu piel. Abre tus brazos y con fuerza abrázame. Abre tus manos y con ternura acaríciame. Abre tus labios y bésame con pasión. Abre tu cuerpo y hazme perder la razón. Abre tus ojos y mírame frente a frente. Abre tu mente y hazme parte de ti para siempre. Abre tu corazón y guárdame junto a él. Abre tu alma y cúbreme con su piel. Amor mío hasta el final. Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal. Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal. Contigo, contigo, amor mío hasta el final. Contigo, contigo, amor mío hasta el final. Abre tu vida y déjame soñar Abre tu mundo y déjame vivir en él Abre tu tiempo y te amaré todo el tiempo y después Amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, 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 amor mío hasta el final Solo tú Enciendes mi pasión Hasta quitarme la razón Mujer, mujer Por ti puedo enloquecer Solo tú Eres el alma de mi vida Si me abandonas Si me abandonas ¿Qué será de mí? Volverá a quedar Mi piel dormida Antes de ser mía Yo te quería Hoy te quiero Hoy te quiero Te quiero más todavía Te quiero Te quiero Te quiero más todavía Solo tú Te quiero más todavía Solo tú Te quiero más todavía Te quiero más todavía, antes de ser mía, yo te quería. Solo tú, hoy te quiero, te quiero más todavía, solo tú. Un adiós sin razones, unos años sin valor. Me acostumbré a tus besos y a tu piel, olor de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiebre que me abrata y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor, te vas amor. Pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor, te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. ¡Gracias! 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 Saber por qué te das amor, algo de mí Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar con calorías Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Melancolía Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amor Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar con calorías Vivir así es morir de amor Vivir así es morir de amor Y ya no puedo más Vivir así es morir de amor 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 Me decía, él te descubrirá y cuando sientas su soledad querrás volver. Esta es tu casa, este es tu hogar, y siempre estos brazos encontrarás. Cambiarás el color de tu vida, dejarás de ser uno más, buscarás mi camino perdido, soñarás con volver hacia atrás. Yo creí que el mundo era mío, ellos tenían razón, yo era uno más, y como uno más yo pido perdón, y siento nostalgia de sol a sol, de ayer a hoy. Y doy a la vida cuando soy por sus palabras. Cambiarás el color de tu vida, dejarás de ser uno más, buscarás un camino perdido, Soñarás con volver hacia atrás. Yo soñaba con un mundo distinto, el que yo pintaba con mis lápices de color. Y aunque era de cara todo, era mi mundo un mundo de amor, un mundo de niño, un mundo mejor. ¡Cambiarás el color de tu vida, dejarás de ser uno más, buscarás un camino perdido, Soñarás con volver hacia atrás. Soñarás con volver hacia atrás, cambiarás el color de tu vida, dejarás de ser uno más. Te harás lo más, volver para mí es como nacer. Volver para mí es como nacer. ¡Gracias por ver el video! No me importó, me sentía feliz, estando a tu lado, sintiéndote cerca, muy cerca de mí, yo soy así. Aquellos besos vacíos sin calor, fueron regalos de tu falso amor. No me importó, me sentía feliz, estando a tu lado, sintiéndote cerca, muy cerca de mí, yo soy así. ¿Qué pasará si nuestra vida no cambia? Todo será igual que una estrella sin luz, por eso yo canto a la lluvia, al mar, al fuego, al sol. Sigo esperando que me des tu amor, sigo esperando para ser feliz. Estando a tu lado y sintiéndome cerca, muy cerca de ti, yo soy así. ¿Qué pasará si el mundo no ha de cambiar por eso? Sigo esperando que me des tu amor, sigo esperando para ser feliz. Yo soy así. ¡Sigo esperando que me des tu amor, sigo esperando para ser feliz! La-la-la-la-la... La-la-la-la-la... La-la-la-la... 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 Si tú fueres capaz de ver la vida a través de mí, yo daría por ti la mía incluso hasta morir. Si tú fueras capaz de respirar a través de mi piel, yo sería el aire de tu amor, tu sabor a miel. Te quiero, te quiero tanto que hasta me duele el corazón. Te quiero cerca y lejos, ahora y siempre, mi amor. Te quiero, te quiero tanto con mi alegría y mi dolor. Te quiero sin egoísmo, aunque no tenga tu amor. Si tú fueras capaz de hacerme a un sillo en tu corazón, lucharía por él con fuerza, orgullo, ternura y pasión. Si tú fueras capaz de regalarme tu despertar. Si te dejaras amar, sabrías de lo que yo soy capaz. Te quiero, te quiero tanto que hasta me duele el corazón. Te quiero cerca y lejos, ahora y siempre, mi amor. Te quiero, te quiero, te quiero tanto con mi alegría y mi dolor. Te quiero, te quiero tanto con mi amor. Aunque no tenga tu amor. Te quiero, te quiero tanto que hasta me duele el corazón. Te quiero, te quiero, me duele el corazón. Te quiero cerca y lejos, ahora y siempre, mi amor. Te quiero, te quiero tanto con mi alegría y mi dolor. Te quiero sin egoísmo, aunque no tenga tu amor. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero tanto con mi alegría y mi dolor. Te quiero, te quiero tanto con mi alegría y mi dolor. Quiero sin egoísmo Un extraño hechizo, melodía, amor de magia negra o de luz divina De obsesión, de tentación, es por orgasmo aunque quiera o no olvidar todo Al oír tu voz, al rozar tu piel, al sentir tu cuerpo y al fundirme en él Que perfecta unión, que sensación, ay que morbo y que pasión Amor mío, que me has hecho Amor mío, que me vivo, que has lavado en mi vida Como un puñal, que aunque quiero lastimar Amor mío, amor mío Diabólico y lunático Que poder ejerce sobre mí, que hasta suicida soy por ti Mis pies y manos, pies y manos, tienes bien atados y mi corazón acorralado me alucinas tanto Cuando tu manto despliega en mí, todos sus encantos Mientras te espero, no tengo más Y mucho menos cuando te vas, soy un sentimiento tu cubridor Amor mío, que me has hecho Amor mío, que no vivo Amor mío, que has lavado en mi vida Y todo tu puñal, amor mío Amor mío, que amor mío Amor mío, que amor mío Y esta es mi vida, hasta es mi vida soy por ti. Amor mío. Arriba, tele saxo. Amor mío, ¿qué me has hecho? Amor mío, ¿qué lo digo? Te has clavado en mi vida. Amor mío, amor mío. Amor mío. Amor mío, amor mío. Amor mío, amor mío. Amor mío, amor mío. Eres a esta parte. Tu cuerpo de la sangre. Adidas en tu vida. Eres flyato que no ven y levantes. ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh! Gracias. No solamente yo. Todos te damos las gracias. Gracias, nena. Gracias. Siempre. Gracias. No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar. Sería inútil tratar de huir, porque a dónde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Tus gemillas, tus restos, tu risa y tu voz. Tus palabras, tu vida y tu poder. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así. El amor de mi vida. El amor de mi vida. Quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Dice mío. Dice mío, tus gestos, tu risa y tu voz. Tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así. Por más que pienso, no puedo entender. Por qué motivo te pude perder. Que de pronto me siento perdido. En las marcas de tu olvido, tu silencio y tu desesperer. El amor de mi vida. sigues siendo tú y 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 ¡Gracias! 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 Tu vida y tus razones, tu país, donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora es campo. Has vuelto Melina, alba tus manos hacia Dios, que le escuche tu voz, has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor. La huella de tu canto y tus raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises, Melina. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Yo voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, yo sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Y tú, tú tenías mucha razón, hoy le hago caso al corazón, y yo me muero por volver. Y volver, 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 volver a tus brazos otra vez. Yo llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Y volver, 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 volver a tus brazos otra vez. Yo llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Volver, volver. Muchas gracias. Y volver, volver. Sé que no basta por llorar, componerte de los días, y pedirte perdón. Y con la parte de mi amor, para que me digas volver otra vez Sé que es difícil compartir los días y las noches Pero sé que me quieres como yo te quiero a ti ¿Por qué debemos sufrir? ¿Por qué debemos sufrir? Si yo, es porque te adoro, es porque le tengo a ti Y yo, solo por estar contigo siempre Y aunque duerme, sobrado, estoy contigo Sé que la distancia hace olvidar y que te duele tanto a ti como a mí Y el dolor me hace perder la razón Y no me importa pedirte perdón Si yo, es porque te adoro Si yo, es porque te adoro, es porque te adoro, yo estoy contigo Soy, es porque te adoro, yo estoy contigo Enamorado como nunca Yo no tengo alas para decirte Mis heridas Y en el cielo, pasan nubes, el pájaro de nieve Amor, si tu dolor fuera mío Amor, tuyo Que bonito sería Amor, amar No tengo ventana para asomar Mi soldad Y hasta los cristales del silencio Lloran silencio Amor, si tu dolor fuera mío Y el mío, tuyo Y el mío, tuyo Y el mío, tuyo Qué bonito sería Amor, amar Amor, amar No tengo hoy ni ayer Pero sí Tendré Tendré Mañana Para volar Yo Voy por las calles Con tu nombre Verrado en mi puño Y voy arrastrando Una bufanda con recuerdos Hacia el olvido Amor, si tu dolor fuera mío Y el mío, tuyo ¡Qué bonito sería amor a amar! Avalgando la noche me acerca tu nombre, yo no tengo llanto ni caricias Y en el aire muchos abanicos negros que anunciaron tu llegada amor Si tu dolor fuera mío y el mío tuyo ¡Qué bonito sería amor a amar! ¡Qué bonito sería amor a amar! Como cada noche duerme, la noche se hace tan larga La oscuridad es mi amiga y con ella hablo cara a cara Me gusta pensar en gozada, quizá me estés oyendo aunque no importa Están solo mis palabras, hablan de un sentimiento que ayer tuvimos Y qué día a día hemos ido perdiendo Como cada noche duermes, se acerca el nuevo día Voy a borrar estos lamentos y unirme a ti Aunque solo sean sueños La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Perdóname! 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 Cada noche reza una oración y le pido al cielo Que sea siempre como eres y no cambies jamás Una oración de sentimientos que tú me inspiras Palabras de amor, palabras de paz No sé cuál será el destino de mi vida Pero quisiera que a lo largo del camino Estuvieras tú, gracias por quererme Aunque no lo digas, tus ojos hablan con su luz Mientras tú me sigas necesitando Cuando mis oídos no escucharás más que tu voz Todo lo que soy, todo te lo doy Y ojalá me necesites tanto como yo Aunque pudiera controlar mis emociones Seguiría sintiendo lo mismo dentro de mí Y si cometo algún error, te pido que me perdones Te quiero más que a mí, ¿cómo te voy a ir? Mientras tú me sigas necesitando Mientras tú, mis oídos no escucharás más que tu voz Todo lo que soy, todo lo que soy Todo lo que soy, todo te lo doy No importa si no es el mejor Eso no me ofende Con tal de estar contigo Soy feliz Con tal de estar contigo Con tal de estar contigo Con tal de estar contigo Mientras tú, mis oídos no escucharás más que tu voz Mientras tú me sigas necesitándolo Mis oídos no escucharán más que tu voz Mientras tú, mis oídos no escucharás más que tu voz Todo lo que soy, todo te lo doy Y ojalá me necesites tanto como yo Y ojalá Ojalá y os deis cuenta para siempre Ojalá me necesites Tan de estar contigo Tan de estar contigo Como yo Tan de estar contigo Tan de estar contigo No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar, que amargo es amar sin ser amado, y sentirse atado a los recuerdos de un pasado. Camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importo nada, a solas te lo doy y creo oír tu voz, hay veces que ya no sé ni quién soy yo. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar, no sé qué más puedo esperar de ti, si no tengo la esperanza de un mañana. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor. La, 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 ¡hey! Y yo quiero decir Si puedo pedir Que aparte este mí Este caliente Ya no deseo Su amargura Ahora quema Y yo he cambiado Y no sé Por qué he empezado Yo tenía fe Cuando comencé Ahora estoy triste Y cansado Mi camino De tres años Me parece Que son treinta Y qué más Puede un hombre hacer Si he de morir Y que se cumpla Todo lo que tú Quieras de mí Deja que me odien Que me claven En su tú Yo quiero ver Yo quiero ver Yo quiero ver Yo quiero ver Yo quiero saber Quiero saber Señor Quiero saber Quiero saber Señor Con morir ¿Qué voy a conseguir? Al morir ¿Qué voy a conseguir? Quiero saber Quiero saber Señor Quiero saber Quiero saber Señor Dime por qué quieres que me graben en su cruz Muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz Dí que no es inútil tu deseo y moriré Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el por qué Muy bien, yo moriré, pero, pero por favor Cuando muera, cuando muera, mírame por favor Mira mi muerte Yo quiero decir Si puedo pedir Que apartes de mí este cálido Y de anochecer, su amargura, ahora quema Y yo he cambiado, y no sé por qué he empezado Yo tenía fe Cuando comencé Ahora estoy triste Estoy cansado Mi camino de tres años Me parece Que son treinta y que más puede un hombre hacer Si he de morir Que se cumpla todo lo que tú quieres seguir De tan que me odien, de la venencia Yo quiero ver, 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 yo quiero saber, Señor Quiero saber, quiero saber, Señor Si quiere morir Dime si es por qué de ser mejor De lo que me pregunto Que lo que tú quieres Dime si mi vida Con la muerte de cumplir Quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios Quiero saber, quiero saber, Señor Quiero saber, quiero saber, Señor Al morir, que voy a conseguir Al morir, que voy a conseguir Quiero saber, quiero saber, Señor Quiero saber, quiero saber, Señor Por qué, por qué, por qué, dime por qué quieres que me claven en su cruz, muéstrame el motivo, dame un poco de ti. Dí que no es inútil tu deseo y moriré, me enseñaste el cómo, el cuándo, pero luego, por qué, yo moriré, pero por favor, cuando muera, cuando muera, mírame, por favor. ¡Viva mi muerte! Yo tenía fe cuando comencé. Ahora estoy triste y cansado, mis tres años ya son miles, porque entonces tengo miedo de que ya todo termine. Dios, yo no empecé, fue tu voluntad. Dame el camino de orgullo, clara sus perros, me mata, pero pronto, hazlo pronto, hoy yo me voy a arrepentir. Proximadamente. Gracias. Nada. Casi. Eres. Casi. Casi. Odia Jango 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!